El reino de Keluz es custodiado por cuatro fortalezas. En cada una habitan tres caballeros encargados de proteger el elixir de Keluz, Puente de Poder. Cada cien años deben ser relevados. Miles de aspirantes se presentan ante el rey para recibir un arduo entrenamiento. Y poder ser escogidos. Vuelve a un mago negro. Lanza un hechizo que convierte a los caballeros en ogros, desatando una rebelión que irá tras el elixir de Keluz. Colecciona los ogros que vienen solo en tu Yogo Premio de Pina. Yogo Premio te pone a jugar. ¡Gracias!